Lástima abandoneó Mi corazón ronca, maldición, maleta La diva de ron te lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Es una curva nada más mi confesión Contame tu condena, recibe tu fracaso No ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago doño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandoñón Y busca en el licor Que aturda La curva que al final Termine la función Corriéndole un pelo al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Y sin sabor Cotea tu razón Olerno Marea tu pecor Y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventana Cerrame el ventanar Y arrastre al sol Su lento cara con el sueño No ves que vengo de un país No ves que vengo de un país Que está de oído siempre en mis trazos del amor Pregúntame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha ido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Que hace un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandoñón Y busca en el licor Que aturra La curda Que al final Termina la fusión Corriéndole un telón Al corazón